Y con una buena persinada, comenzamos esta entrevista con mi querido Arturo Peniche. ¡Qué gusto me da verte! ¡Hasta me asustaron! Poco común, yo siempre tengo la costumbre de persinarme, poco común que un famoso, que una celebridad también lo haga. ¡Qué gusto me da! Fíjate que yo también creo mucho en poderme santiguar y decirle adiós, te brindo la entrevista, el trabajo, la cantada, la composición que empiezo, todo. ¿La comida? La comida, que también me encanta, Martínez, sí. Arturo Peniche, ¿cuántos años ya dentro de la artisteada? Dentro del ambiente, mira, no es nuevo, yo acabo de cumplir 60 años, yo pienso que la edad es un número, y entre más tiempo pasa, pues es mejor número. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estás viviendo más, ¿sí? Cuando no alcanzas a contar hasta el 25, entonces sí, qué triste. Ya valiste. Ya valiste, queso. Pero, ay, mira, te sentís. Pero, pienso que la edad es algo padrísimo y es lo que me da el chance de poder ser lo que hoy soy. Llevo 54 años en el medio. Porque empezaste a los 6 con Juliáncito Bravo. Con Juliáncito Bravo, en una película que se llamó Mi primera comunión. O sea, entonces has vivido de todo y con todos y para todos los públicos y para, o sea, has estado en todo Arturo. Pero, sí, fíjate que tengo un compadre que, Matilde, lo digo sin arrogancia y sin soberbia porque es lo que menos tengo ahora, yo creo que hoy en día me muestro más humilde ante la vida, porque todos los días le doy gracias a Dios de que me permita estar un día más. Tengo un compadre que me dice, compadre, es impresionante cómo cuatro generaciones te siguen hasta ahorita. Sí. Pero es impresionante porque de repente niñas que llegan a pedirme una foto o un autógrafo y yo digo, ¿de dónde me conoces? Te estoy viendo en Amor Dividido. Le digo, ah, qué padre, ¿no? Y ahorita la novela que vamos a empezar a las cuatro y media también creo que me va a abrir otro nuevo público, que es el horario de las cuatro y media, ¿no? Y ver generaciones tras generaciones hasta las señales de sesenta, setenta, ochenta años que me siguen y que tengo esa fortuna, pues es una bendición, no me puedo quejar. Es un halago. Ahorita que empiezas a hablar de las novelas y de todo el público que tienes, que es muy, muy vasto y muy querido, la gente te quiere mucho, ¿estás de acuerdo? Bendice a Dios. Mucha sí, mucha no, no soy monedita de oro. Pero no, no te hagas, o sea, ¿cómo qué? Como decía de un cuco, no soy monedita de oro, pagarles bien a todos. Ay, recordaba que hicimos una entrevista que será hace unos ocho años, Cristóbal, que tal vez nos sentábamos de nuevo así. ¿Y yo fue en... En fórmula, sí, por supuesto, ahí fue. Y platicábamos y estabas muy nervioso porque estabas en la terna para un protagónico y me decías, no, es que no sé si me voy a quedar. Y yo te decía, ay, bájale Arturo Peniche, claro que te vas a quedar. Obviamente hiciste el estelar y todo, siempre hay esos nervios, siempre hay esa duda, o sea, nadie es seguro en esto. Fíjate que sí, yo, bueno, yo soy un hombre que hasta hoy vengo de hacer, precisamente voy llegando aquí a tu entrevista, precisamente de Televisa porque estábamos haciendo pruebas de iluminación, de set, de vestuario, de personajes, las relaciones que ha entregado uno de los personajes porque tengo la fortuna de estar ahorita en un proyecto que se llama Mi Secreto, de Carlos Moreno, en donde me invitó a ser el galán maduro. Yo le digo el galón maduro, pero bueno, el galán maduro. Y fíjate que está muy padre el personaje, está muy padre, tiene mucho peso en la historia. ¿Hay muchos nervios por este personaje? Hoy estaba muy nervioso, hoy parecía nuevo, yo le decía a Carlos Párez con nueve meses, ay cálmate, me abasaba y me estaba en la cabeza, le digo, no, te lo juro, estoy bien nervioso. Y creo que ese nervio debe de existir siempre en el artista, porque es como el compromiso de que ya servían las cosas. Esto viene de todo el background, todos los consejos que te dio tu papá, del coacheo que te daba, que siempre estaba tras de ti. Fíjate que papá no fue mi promotor de esto, él vio mis cualidades y mis deseos de hacer y estar en esto, que en este medio que es tan hermoso. Entonces fue tan inteligente que por ahí me llevó al camino en donde me dijo, a ver, ven, que me invitó a mi primera película, que fue la de Juliáncito Bravo, mi primera comunión. Y luego me lleva a La Resurrección con don Enrique Rambal. Y luego me lleva así a varias películas en donde me dice, ¿te gusta? Bueno, esto es así, 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 así y así. Me pintó todo un panorama, me puso el abanico de posibilidades. Posibilidades, claro. Y es algo que le agradezco infinitamente porque hoy tengo la fortuna de poderle poner a mis dos hijos ese abanico también de posibilidades. Y eso es una fortuna. Y no dejas, no das un buen consejo o mal consejo porque si no le funciona a la persona que se lo diste, al rato termina insultándote porque no le fue bien. Preferible le dices, este es el abanico de posibilidades, ¿cuál tomas? Yo tomé esta, ¿tú cuál te gustaría tomar? Sí, es cierto, ¿verdad? Pero le abres un poquito los ojos, ayudas a que se impulsen, se catapulten. Es que te recuerdo desde siempre hablando de tu papá, comentándome de tu mamá, pero siempre el consejo, el abrazo, el apapacho, de esa parte donde los hombres y las mujeres necesitamos al ser querido ahí, ¿no? Siempre es muy importante un abrazo, quizá por detrás y que te recarguen la cabeza y te digan, gracias, tú puedes, échale ganas, tu poder es infinito. No pasa nada. Sí, no pasa nada. El abrazo, ese abrazo que lleguen por la espalda y te lo den y te impulsen. Eso siempre lo tuve por parte de mi papá y de mi mamá. ¿Vienes de una familia de cuántos hermanos? Siete, somos siete. Bueno, yo crecí en un matriarcado, imagínate, eran cinco mis hermanas, más mi mamá, más dos hermanas que mucho tiempo vivieron con ella y más dos tías que vivían, tías lejanas que vivían también ahí con ella o que todo el tiempo la asistían. Pues yo crecí entre pura mujer, imagínate nada más. O sea, muy chiqueado, muy consentido. No, al contrario, medio loco, te voy a explicar por qué. Porque todas querían ser mis mamás. Entonces, una me decía una cosa, otra me decía otra cosa, otra me decía otra. Y yo decía, ay, ¿a quién le hago caso? Oye, ¿y qué tal te cocinaban todas? Todas, maravilloso. Y mis hermanas cocinan, todas cocinan delicioso. ¿Podría ser que de ahí te viene el gusto y ese sazón tan especial que tiene? No, no, y te lo contesto antes de que termines. A ver. Viene de ver a mi mamá a cocinar. Porque todos los días que yo llegaba de la escuela, haz de cuenta que entrabas a la casa y era un pasillo muy largo el patio y enfrente luego estaba la cocina. ¿Estamos hablando de Iztapalapa? De Iztapalapa, sí, del barrio, o sea, en Miguel Iztapalapa. Ahí estaba la ventana y estaba la cocina. Entonces, afuera de la cocina estaban los dos tanques que antes los dos cilindros se acostumbraban a tener. Dos cilindros. Entonces, hoy mucha gente acostumbra tener gas estacionario. Pero antes eran de cilindros, ¿no? Y todavía hay mucha gente que usa cilindros. Y llegaba, dejaba mi maleta en un lado y luego me sentaba en el otro tanque y me ponía a platicar con mi mamá mientras ella estaba cocinando. Entonces, terminaba ella de cocinar y me decía, ándale, vete a cambiar para quedarte de comer, comas algo y salgas a jugar un rato. Entonces, me cambiaba, comía, hacía mi tarea y me salía a jugar un rato. Y siempre vi a mi mami cocinar. Siempre la vi haciendo de todo. Un día, llego a la casa, no hay nadie. Y yo dije, sí, no hay nadie. ¿Qué hay de comer? No hay nada. No huele a comida. No está mi mamá, no está mi papá, no están mis hermanos, no hay nadie. Y yo dije, bueno, pues yo me hago de comer. Entonces, agarré un par de huevos, recuerdo perfectamente bien, los puse a como vi a mi mamá, pero en lugar de ponerle sal, les puse su cebollita y en lugar de ponerle sal, les puse a Jinomoto. ¿Sabes lo que es la Jinomoto? A ver, no. Es la sal como japonesa. Es una sal que es como cristalitos. ¡Ay, saladísimo te va a haber quedado! Es una idea. Y ahí supe lo que era la Jinomoto y supe que era peruano y que lo había traído una tía mía de no sé dónde. Que nunca se te va a olvidar. Que nunca se te va a olvidar. Ese par de huevos. Y ya después, poco a poco, cuando ya no había nadie en la casa, se me hizo como muy fácil. Ya no había nadie en casa y me puse a cocinar. Ya cocinaba yo, llegaba mi papá, se cocinaba él cuando nos daba mi mami. O nos cocinaba mamá. O de repente yo les decía, a ver, a mi chancito, cocino. Y cuando ya me salí de la casa, a los 15 años, ya vivía yo solo y yo mismo me cocinaba. ¿Cocinaste alguna vez con tu mamá, sentado ahí? Muchas. ¿Y qué hacías? A ver, esa parte puede ser padrísima e inolvidable, ¿no? Pues mira, yo más bien era el pinche de mi mamá. Porque ella no me dejaba meter, no me dejaba moverla en las ollas, ¿eh? No me dejaba. Eras chiquito, ¿no? Yo estaba chiquillo, sí. Bueno, crecí con ella hasta los 14 años. Que ya fue a los 15 años que yo estaba trabajando en una película que se llama Dunas, de Dino de Laurentiis. Donde ya ganaba bien, me salí de la casa, renté mi departamento, ya trabajaba yo en cabaret, y era stone y andaba metido en varias cosas. Y bueno, el hecho es que sí, mi mamá no me dejaba moverla en las ollas, pero me dejaba que yo le ayudara a hacer. Y luego ella me explicaba, me decía cómo se hacía el mole de olla, cómo se hacían las enchiladas de azucatecas, cómo se hacía la cochinita pibil, cómo se hacía el puz negro, cómo se hacía el puchero, el frijol con puerco. Y me enseñó a hacer muchas cosas siempre mientras yo llegaba a la casa y la veía cocinando. ¿Eras consentido de la mamá el platillo favorito? 22. ¿Sí? Todos éramos consentidos de mi mamá, porque todos los sábados recuerdo que mi mami nos hacía, o que es a 10 en las mañanas, o nos hacía sopesitos, o nos hacía garnachitas para comer en casa, todos desayunando, ¿no? Éramos muchos. ¿Eso viene de la mamá? ¿Ese sazón? Sí. ¿Ese gusto? Sí. Mi papi también cocinaba muy rico, pero a mi mamá no le gustaba lo que mi papá cocinaba, porque a mi papá le gustaban mucho las vísceras. Entonces él comía mucho que las tripitas, que la cabeza de res y todas las cosas. Y mamá decía, yo paso de eso. Oye, y yo te he visto cocinar, y tienes el gusto y el sazón, y sobre todo la pasión, lo disfrutas mucho. Sí, sí, sí. Fíjate que algo que disfruto mucho de la cocina es después de preparar, de invitar, de mostrarle a mis amigos el amor que les tengo con esos ricos guisados. Claro. Me encanta dejar limpia la cocina, lavar mis trastes. ¿Tú lavas los trastes, Peniché? Sí, claro. Claro. Ahora uso guantes, porque mis uñas ya están bien destartaladas, pero ahora uso guantes, fíjate. O sea, todo. Todo en la cocina. Servicio completo. Y acomodo mis losas, y acomodo mis instrumentos y todo, para que todo quede perfecto. ¿Qué tal? Soy un poquito, tengo un poquito de toc. Sí, sí, sí. ¿Qué tal picas la cebolla? Excelente. Bien. Excelente. ¿Y todo empírico? Sí, todo se me dio por naturaleza. ¡Wow! Y bueno, he tenido la fortuna de ir a buenos restaurantes en todo el mundo, en donde les pido chance a los chefs de que me dejen pasar a ver cómo preparan y todo, que es toda una organización. Parece mentira, pero una cocina de un buen restaurante es una organización impresionante. Sí, sí, por supuesto. Yo tengo la fortuna de conocerte hace muchísimos años y muchos reportajes que hicimos para Arturo Peniche fue en la cocina, fue en tu rancho, fue con tu familia, con tus hijos. Y a la fecha sigo viendo que las grandes comidas y los grandes festejos pasó el día del padre y bueno, tú con la familia. Sí, acabo de estar con la familia. Fíjate que les hice un rabo de res en adobo, les hice un pozole delicioso. ¿Sabes hacer pozole? Claro, y le hice verde, pozole verde y me queda espectacular. Espera, a ver, a ver, te vamos por pausas. ¿Compras el maíz ya cocido? Pre-cocido y lo termino de cocer yo para que se abra. ¿Y el secreto del pozole verde cuál sería? El amor para hacerlo. Yo creo que la cocina no tiene secretos, nada más tiene tiene el sentido que tú seas curioso y veas cómo se hacen las cosas. ¿Y entonces les hiciste rabo de cómo? Rabo en adobo, rabo de res en adobo que es espectacular. Pozole con cabeza de cerdo. Uy, qué rico. Y les hice pollo en mole, un mole que me queda también delicioso. Oye, ¿y vas al mercado también? Sí, claro. No, yo ya corto esta entrevista, no puedo. Claro, voy al mercado, es más, he hecho reportajes muy padres en el mercado. Un día estábamos en el mercado en el mercado de la Merced y yo diciéndoles, miren, estoy comprando esto porque voy a hacer una barbacoa y compré las hojas de maguey y compré tatatata, todo, ¿no? Y de repente me llega el director o alguien que mandó el director del mercado y dice, oye, aquí no se puede estar filmando, le digo, y como, ¿por qué no? Si es parte de nuestra cultura mexicana y estoy haciendo un programa, así, 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 así. Ah, no, siga grabando, siga grabando, dejaron grabando. Y entonces hice toda una narrativa desde que llegué a la Merced, me bajé, la gente me pedía un tabón, me saludaba y todo, y yo, sin bronca, yo voy al mercado y compro mis cosas. Podemos hablar de que sabes cuánto vale el jitomate, el aguacate, todo, oye, qué padre. El kilo de tortilla. Cuesta 20 pesos el kilo de tortilla. Perdón la broma, perdón, a donde me veas, perdóname, mi querido Peña. Oigan, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar y te voy a hacer una confesión. Estaba estudiando, a ver, por dónde preguntarle a Arturo Peniche. Ahí va la curiosidad. No, espérate, espérate, es de trabajo, al rato ya, las cosas, las cosas sabrosas, las que nos gustan, claro que se las voy a preguntar a Arturo. Y entonces quería escribir todas las telenovelas que has protagonizado, en todas las que has estado, con todas las mujeres hermosas con las que has estado. Me fue más fácil escribir algunas de las mujeres con las que ha participado Peniche que todas las novelas. ¿Cuántas novelas tienes en tu haber? Pues mira, no he hecho un recuento completo, pero yo creo que debo tener unas 47, 48 novelas. Por ahí hay otro actor que dice que a él es el que más novelas ha hecho. Así lo dejamos. Vamos a platicar de regreso de las novelas, ¿te parece? Una pausa y regresamos. Qué rico es platicar en las pausas, pero aquí mi productor... ¿Puedo interrumpirte? Por favor. Ahorita nos acaban de dar una comunicación. Si oyen ustedes, si escuchan la lluvia, siempre que llueve hay cosecha. Si pensemos que hoy hay cosecha para nosotros. Ay, qué padre, qué padre. Eso es padrísimo. Sí, claro. El agua siempre trae vida. Hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Claro. Hablábamos de novelas. Mira, yo noté algunas. Talía, Carla Álvarez, Sabine Musiel, Leti Calderón, Gabi Spanik, Maribel Guardia, Silvia Navarro y me falta Lucero y me faltan mil, ¿no? Lucero, es que ya son muchas compañeras. Está Álvaro Versi, está Angélica, mi vida se llama, Laura Sotelo. Bueno, hay muchas, muchas actrices con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Que he tenido la oportunidad de trabajar y que hoy pues son grandes amigas. Mariana Sevan y acabo de hacer una historia con ella muy padre, una serie muy padre que se llama El Preso Número Uno con ella. Es una actriz, Sasa Sasa y una compañera. Qué guapísima Mariana Sevan. Aparte de ser muy guapa, yo como persona ella es espectacular. Mira, mira. Entonces, tengo una fortuna de conocer a muchas. Por ejemplo, hoy estuve con Karime Lozano y empezamos un proyecto muy padre. Y así se van sumando a la vida gente muy importante. He tenido la fortuna de ser dirigido por grandes artistas del cine mexicano, del cine de oro, que hoy ya no están con nosotros, pero que a mí, que en mí han dejado un legado enorme. tiene esta lista tan enorme de telenovelas, sobre todo exitosas, porque puedes hacer varias, pero a ver, que se exporten, que se traduzcan al chino, al portugués, a bla, 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 bla. O sea, no cualquiera. Fíjate que un día estábamos, eso es muy padre, llegamos a 157 países. ¿Qué? 157 países con las telenovelas. Hoy no sé cómo estemos, pero cuando era la época en donde yo era el galán de las historias, yo estaba en 157 países. ¿En qué época estábamos hablando? Pues todavía desde los 2010 años. ¿Con qué novela? ¿Qué novela sería? Alborada, imagínate, Alborada, estamos hablando de María José, de Claudia Rabínez, que es otra también de las que se nos olvidó mencionar. Todas esas novelas se han traducido a muchos idiomas, pero lo más padre es que cuando nosotros estamos, cuando yo estoy haciendo las bohemias en vivo, la gente tiene el chance de conectarse con nosotros y estaba yo cantando con Macías. Con Carlos Macías, el maestro. El maestraso, Carlos Macías. Es el de Divina tú, divino el viento que te viste como un tú. Qué maravilla. Carlitos, donde estés, te mando un abrazo. Salud, salud al maestro, ¿no? Sí, salud. Salud, papá. Bueno, para no hacerte el cuento muy largo, nos escribieron de, si no mal recuerdo, de Singapur. Wow. Entonces, había la traducción, estaba el idioma de lo que nos escribieron y la traducción de lo que nos estaba escribiendo el chavo y decía, no entiendo nada de lo que están cantando. Llevo todo tiempo escuchando y viendo el programa. Dice, pero cada que los escucho cantar, siento muy bonito. Uy, no sabes, a los dos, a los dos se nos mojaron los ojos. Bueno, me emociona. Casi nos hace llorar este amigo, porque qué padre que te escuchen en otro país, en donde no es tu idioma, donde no eres parte de su cultura y sin embargo los hagas a través de la fonética, los hagas sentir de esa forma. Fue un comentario de los más bellos que yo he tenido en las hermosas poemas que hacíamos. Oye, se dice fácil, pero estar en más de 150 países con una telenovela, piensen ustedes quién podría ser algo así. Es ir por Viena, caminando por Viena o caminando por Astria o por Budapest y que de repente alguien de allá te pide un autógrafo. ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces. ¿Te has visto en otro idioma? Sí, claro, me he visto en chino, en húngaro, me he visto en portugués, en turco, sí, no, no, me he escuchado en muchos idiomas y está muy padre. Tengo un amigo que me hizo un collage, luego te lo comparto, que me hizo un collage de todas las novelas, de todas las traducciones que han hecho de mí y se lo agradecí mucho porque la verdad es como muy emocionante. Que peleándome con Thalía en María Mercedes, ¿no? Hablando así y la discusión es como muy chistosa, pero es divertido, es divertido. Ya que tocas el tema de Thalía te voy a hacer una confesión. Cuando yo te entrevisté de las muchas veces en alguna de ellas me dijiste casi casi te hago manita de puerco para que me respondieras esto. Dije, Arturo Peniche, has besado a muchísimas guapas, a muchísimas famosas, yo sé que es tu trabajo, pero finalmente sí se siente algo en la panza, Arturo. ¡No! ¡Ay, mentira! No, fíjate que tengo la fortuna y te lo digo, Matilde, con el corazón en la mano. Tengo la fortuna de no permitir que la ficción transgreda mi realidad. Yo creo que por eso duré tantos años casado porque nunca volví a ver a ninguna compañera ni traté de pasarme con ninguna compañera y si hay alguna que lo diga ahorita y si no que calle para siempre porque ya ves que hay unas que salen desde no sé a mí me violaron desde hace 40 mil años y dices güey, ya no es el momento de decirlo, ¿no? No porque no tengas el derecho de decirlo, pero ya hay momentos en que no puedes decir nada. Entonces, yo, Arturo, nunca me he pasado con ninguna de mis compañeras y nunca he intentado hacer nada con ninguna de mis compañeras. Pero ahí te va. Si alguien te dijo que sí, no lo digas, por favor. Cállate. No, no, la verdad es que así me respondiste tal cual, pero te pregunté, bueno, a ver, dime cuál de tus compañeras es la que ves a mejor y te voy a decir quién. La siguiente, no. Me dijiste Thalía. Sí, Thalía. Entonces, cuando yo le pregunto a alguno de tus compañeros oye, no, eso no lo puedo decir yo. A ver, Arturo Peniche me lo dijo tal cual. Pero porque él es un desgraciado y le vale decirlo. No, no. ¿Sigues pensando que Thalía es la que ves a mejor o con la que más te acoplaste para una telenovela? ¿Sabes qué? Hacer una telenovela con Thalía para mí fue, aparte que fue una bendición porque yo fui la punta de lanza para Thalía. Ella era su primer protagonista. Sí, fue una bendición porque doña Yolanda siempre estaba con nosotros. La mamá. La mamá, doña Yola, en paz descanse. Thalía es sumamente, no sé cómo sea ahora, pero era sumamente divertida. Siempre andaba cantando para allá, para arriba y para abajo con una voz de soprano impresionante. Pero háblame de los besos. A ver, a la hora de... Hacemos bromas muy padres. Pues bueno, un día ella me besó con todo el aliento a ajo y yo lo besé con todo el aliento a cebolla. ¿Cómo crees? Nos hacíamos maldades. Qué buenas bromas se hacían entonces. Una vez un periodista, no sé cómo llamarlo, no quiero ni ofenderlo ni nada, pero cometió un grave error. A ver. Me hablaba a mi casa para ver si me puede hacer una entrevista. Le dije, va, vente a mi casa y platicamos. Le invité una copita de vino y todo y estuvimos platicando. Me hace esta pregunta, ¿no? Entonces, un día, y lo quiero aclarar así en público y en tu programa porque es uno de los programas más serios que he visto. Muchas gracias. Sí. Llega Tali. Es que era un... Es que es un diablo esa mujer. Bueno, le gustaba mucho irse a comer a un restaurante. ¿Puedo decir el gol? Por lo que quieras. Llama La Curva de mi amigo Jaime. Marisco. De Marisco, es el que está al ladito de Televisa. Entonces, me dice, ¿de dónde crees que vengo? Le digo, ¿de dónde? De comer en La Curva. Le digo, no me digas. Me dice, sí te digo. Así me hace, ¿no? Por hacerme la maldad. Claro. Porque se había comido una mojarra al mojo de ajo. Qué rico. No, no, no. Bueno, qué rico. Ay, qué buen amigo es. Y ese día nos tocaba una escena de beso. Y yo le dije, ¿por qué me haces eso? Porque hoy nos besamos. Y ya se mete corriendo a su camerino. Y que era, digo que Italia es muy alegre. Es una mujer que, es una bendición en mi vida esa mujer. Este, hablo con él de, 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 de utilería. Y le digo, fíjate que tenemos unas escenas de beso, Betty Sheridan, quiere que pase esto, que yo la fuese, porque la voy a acostar y como que la voy a violar y va a ser nuestra primera noche de amor, ¿no? De, Luis Alberto, o Carlos Alberto, no me acuerdo cómo es Luis Alberto, y de María Mercedes. Ve, qué novela. Bueno. Y ahora me dice, sí, 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 güey, pero nada más tengo roja. Así me dice. Le digo, pues me ha chido, pártela la mitad y me das una antes de entrar a escena. Pues, ¿qué vas a hacer? Me dice, tú, dámela así, cabrón. Entonces, empieza el conteo, no sabes. Yo le dije, por favor, me quiero preparar, cuéntenme desde 10. Normalmente en la televisión damos 4, 5, 3, o lo que ustedes quieran, y decimos 5, 4, 3, 2, ¿no? Y arranques la acción. Pues en este caso le dice, cuéntenme desde 10, desde arriba, ¿no? Desde 10. ¿Quién dijo eso? No. Para que me diera tiempo el floor manager del conteo para entrar a escena. Entonces, agarro y muerdo la cebolla. Me arrepentí, me arrepentí porque empecé a llorar, cabrón. Yo empecé a llorar y decía, ¿qué hago? Me la trago, no la escupí, pero ya traía yo todo el tufo. ¿El tufo? Entonces, entro y digo, Mario Mercedes. Y luego, ¡ay! Y así, no, en la recámara, que fue el día que nos casamos, que era la noche de luna de miel. Pero la maldosa de talía, entonces, agarro y le digo, ya vine, y que la agarre, que la abrazo, ahora sí vas a ser mía. Y la otra, y yo la agarraba más fuerte, pero no se podía zafar, no se podía zafar, no se podía, y que la beso, ¿no? Entonces, ella con su, pues hicimos una buena ensalada, ella con su, con su baba a ajo y yo con mi baba a cebolla. ¿Y quedó la escena? Claro que quedó la escena, está la escena al aire, de cómo me forcejea, cuando me forcejea, me forcejea de verdad. Pero era por la pesta a cebolla. Pero nos hacíamos unas maldades sensacionales, no tienes idea, Talía es una persona súper divertida. Es que todo lo que no has pasado, Peniche. Sí, igual con Gaby Spanik también me divertía mucho. También, ella es de carácter, ¿no? Pero de carácter muy fuerte desde entonces. Y con Gaby un día, pues hago la escena así fuerte, ¿no? Le digo, ¡ay! No sé qué, no sé qué tanto. En la usurpadora. Ya son tantas que ni me acuerdo el nombre, o soy yo. No, son tantas novenas. No, el caso es que un día me toca agredirla en escena como personaje y de repente oigo en mi puerta. Y yo, ¿quién? Yo, Gabriela. Y yo, ¿qué te pasa Gaby? Pero grandota, es como tú, es enorme, es muy alta. Y aparte con una vocesota y todo, o sea, es un mujerón. Como tú. Gracias. Y yo le digo, ¿qué pasa Gavita? Digo, me estás asustando. No vuelvas a hacer lo que hiciste. Y le digo, ¿de qué me hablas Gavita? ¿De qué me hables de esa manera? Digo, Gaby, por Dios, me empecé a reír. Y no te rías de mí, y se puso a llorar. Ya nada más la papacha. Y le digo, no Gavita, espérate, tranquila, yo nunca te quiero. No era yo el que te estaba hablando. Porque nos queríamos muy padre, Gaby, yo nos queríamos muy padre. Y este, le digo, no era yo el que te estaba hablando. Le digo, era el personaje. Es que sentí muy feo que me hayas dicho esto. Le digo, no, pero tranquila, tranquila. Y llega el productor, pasa algo, pasa algo, que era Nachita Sada, don Nacho Sada. Llega el productor y nos dice, ¿pasa algo? Le digo, no, no, no pasa nada, nada más que actuó muy bien. La confusión, ¿no? Entonces le digo, creo que soy muy buen actor y Gaby me la creyó. Y me dice, ya, ni para qué te digo. Me dijo algo en venezolano y ya nos empezamos a reír. Pero creo que lo más padre de un trabajo es el poder trabajar divertido. Y fíjate que, hablas de... Soñadora, Sale Ábalos, este, La Chule. La Chule también, ¿verdad? O sea, con todas, Araceli Arámbula, con todas, me llevo padre y las quiero mucho, son compañías que quiero mucho. Y analizando y recordando, nunca te he oído un problema, una discusión, este, un sí y un no. Cuando me inventan cosas, sí. Bueno, no, pero estamos hablando de las... Cuando no las inventan. No, de cuando no las inventan, por supuesto, pero no dentro de la actuación, o sea, no hay que... No soy un hombre que... Se pasó, se propasó, este, se cree de más, llega tarde, huele a cebolla. Ahorita ya supimos. Ese día se hubo quejas. No, de verdad, Peniche, o sea, qué bien lo has hecho. Fíjate que yo soy un hombre, pues vengo de un barrio muy humilde en ese entonces, un barrio... Sí, de un barrio en donde nadábamos en las chinampas y veíamos cómo llegaban los gansos canadienses a estacionarse en las chinampas, donde ahora está toda la universidad metropolitana, eso era un paraje hermosisísimo, estábamos chiquillos. Vengo de ese extracto, vengo de ese extracto en donde no había problema cuántos fuéramos y si habían amiguitos y no, le echaban más agüita a la sopa y nos alcanzaba a todos, ¿sí? Entonces, vengo de ese tipo de familia, hablando de mi núcleo familiar, y vengo de ese tipo de familia de vecinos, ¿sí? En donde no importaba, todos los papás se preocupaban por todos nosotros que éramos los chamacos del barrio. Eso a mí me enseñó a vivir en comunidad, eso a mí me enseñó a que siempre hay un líder en la manada y eso a mí me enseñó a que hay que obedecer a ese líder y cuando te toca ser el líder, pues ser un buen líder. ¿sí? Entonces, creo que al ser protagonista de una historia, hoy en día ser un primer actor, que agradezco mucho al público querido que me permite ser ya un primer actor, ¿sí? Ser un buen líder y poner el ejemplo es como muy padre para las nuevas generaciones porque hay chavitos de las nuevas generaciones que son impresionantemente insoportables. Sí, por supuesto. Oye, ¿y sigues boleando zapatos? Los míos. ¿boleaste zapatos de chiquito? Y a los seis años. ¿Trabajabas en eso? Sí, porque le robé diez pesos a mi papá de esas monedas de plata y me dijo, me los vas a pagar. No, pero cuando yo, no, olvídate la historia, cuando llegué a la casa, estaba mi hermana, la mayor, la que sigue, la que sigue, la que sigue, mi hermanito y todos sentados y así en el sillón y yo entro y mi mamá sentada en un sillón y todos mis hermanitos así sentados en el de enfrente y llego yo y mi papá con el cinturón en la mano y dije, ¿qué pasó? Me dice, a ver, siéntate muchachito y me siento y dice, ¿quién me tomó diez monedas de mi manda al santo niño de Atocha? Ande, peor eso. Fíjate que tuve todo el valor de levantarme y decirle yo, papi, al cuarto. Entonces ya me metí al cuarto. Yo pensé que me iba a dar un cinturonazo. En su vida nomás me dio uno. Uno, así, y se puso a llorar conmigo. Y porque tu mamá decía, ¿verdad? Sí, pero me pegaba a la puerta y se hacía y me pegaba. Déjame decirte que me puso así frente a él, me abrazó y me hizo así un cinturonazo en la espalda. Así como, papi, te di el cinturonazo. Bueno, ahí está, ya te di el cinturonazo. ¿Por qué los tomaste? Y digo, ay papi, por andar con mis amigos, invitarlos. En aquel entonces comprábamos todos los dulces habidos y por haber. Comprábamos las sardinas para irnos a nadar a las chinampas, frijolitos, tortillitas, chiles, ya sabes de todo, comprábamos queso blanco, queso de puerco para hacerlos. Y bueno, pues yo era el líder con esos 10 pesos. ¿Sabes lo que eran 10 pesos en ese entonces? No, 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 Tenía 6 años y medio, creo. ¿Sabes lo que era robarle 10 pesos? Bueno, me dice, me los vas a pagar, hijo. Sé que lo hiciste por una buena razón, pero sé que no lo tomaste por una buena razón. No deberías haberlo tomado, deberías haberlo pedido. Total que me dio el mensaje de vida y yo le dije, ¿me dejas pagártelos? Y me dice, sí, ¿cómo no? ¿Cómo me los vas a pagar? Le digo, ¿me haces un cajón de bolear zapatos? Ay, Arturo. Y este, y me hizo un cajón. Ay, Arturo. Ay, ay, fíjate que el mensaje de vida que me dio mi papá fue enorme porque me enseñó a ser un hombre respetuoso trabajador. Ay, no tomar lo que me... Es padrísimo. No, qué fortuna, ¿no? Uf, a ese viejo le digo, bueno, le guardo mucho amor, cariño y todo, ¿no? Qué buen hijo formó. Y mientras mi mamá estaba así, ¿no le pegaste? No, qué bueno, ya me abrazó. Todas las tías y todas las... Hermanas, todas, no, todos estaban en fil, pero sentaditos, así como está tu sillón, así estaban todos sentaditos y entro yo y los veo así de frente y yo, pues, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Y fue, pues, padre, eso, un mensaje de vida espectacular. Cada que lo recuerdo, acabo de estar con Moyo, ¿no? Sí lo puedo decir. Ay, grande. Con Moyo, y también ellas me dieron un trofeo. Gracias, papi. Perdón por las de San Pedro, pero pues ya me doy el chance, ya no me da pena. Ya no me da pena. Y además, como me acaban de operar de mis ojitos, es bueno que se me hidrate. Fíjate que, me regalaron un cajoncito de bolear zapatos, chiquito como trofeo y ahí lo tengo con todo el amor y con todo el cariño. Me dice, ¿cuál fue tu primer oficio o tu primer trabajo en la vida? Y les dije, pues este, me dice, te tenemos un trofeo, le dije, no me digan que me tienen, sí, y cuando me sacan el cajoncito de bolear zapatos, no sabes qué cosa tan bella. No sabes qué cosa tan hermosa. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Sí. Oye, escribes muy bonito. A veces. Llega al corazón y con esa voz, bueno, que hagasajo. Recuérdame algo, compártenos algo de lo que has escrito. Mira, te quería decir, ahorita que estábamos detrás del corte, yo escribo prosa, yo escribo, no creas que hago, no me siento escribir una canción, yo me siento escribir lo que mi mente en ese momento me está dictando. Y el otro día que me sentía solo, hice una, pues escribí algo que le puse en mi delirio, ¿sí? Que dice, a oscuras, mientras estoy a oscuras en mi cuarto, sin mirarte yo te miro con ese viaje incansable que se llama pensamiento y que me grita que te amo. Ahí comenzó mi delirio. Ese fue mi castigo, pensar que te amo. Y cuando levanto mi sábana, es mi piel lo único que consigo solamente por querer estar contigo. Ahí comenzó mi delirio. Ese es mi castigo. Es un vaivén el que me acompaña. Son cinco sentidos y sin quererlo. Cuando me desbordo sin quererlo, mato a un vivo solamente por querer estar contigo. Ese es mi castigo porque ese es mi delirio, mi pensamiento, el querer estar contigo. ¡Bravo! Sí, te escribo cosas así o de repente un día estaba sentado en la banqueta y vi a mi papi que venía hacia lo lejos caminando porque se la ve descopor su carcacha y venía caminando y ahí venía el viejo caminando. Y yo sentado en la banqueta me puse a pensar y dije ¡ay! algún día podré llegar a ser como tú, lo podré lograr. No lo sé. Sin embargo, el tiempo fue pasando y yo fui creciendo y seguía teniendo los mismos errores y era obvio en algún momento de mi juventud tendría que madurar y ¿sabes? Siempre me subiste guiar como un potrillo salvaje al cual tomaste poco a poco con caricias, con lealtad, con respeto, con uno que otro cinturonazo pero sobre todo con lealtad y respeto. Por eso ahora tengo ese espejo en donde yo me debo reflejar porque siempre me has guiado por el camino del bien donde nunca me has dejado mirar atrás sino adelante para saber donde carajos pisar. Ah, viejo lobo de mar. ¿Cuántas veces me has visto caer y todas me supiste levantar? ¿Sabes? Agradezco mucho tu vida, agradezco mucho tu muerte, pero más agradezco que hayas abierto tus manos y me hayas dejado volar porque sé que algún día no muy lejano esas grandes montañas con tus sabios consejos podré atravesar. Gracias a ti, viejo lobo de mar. Gracias a ti, maestro fiel y libro leal. Pero sobre todo gracias a ti, mi sabio y viejo papá. Son de las cosas que se van dando de las necesidades que hay en mí. ¿No? Yo pienso que cuando uno escribe y que todos somos poetas y es un mensaje para todo el mundo, si piensas algo bonito escríbelo. No dejes que se lo lleve el viento, escríbelo y que no se quede aquí, compártelo. Y nada más pues ten la voz de peniche para que te salga igual de bonito. Bueno, ya acompañado con una lira y que esté aquí Carlos Macías y que de repente esté aquí Fato y ya sabrás la bohemia, ¿no? Bueno, oye, ya no nos entrevistaba hay que volver a buscar a Fato, por supuesto, por supuesto. Yo tengo al lado de mi casa. Lo queremos mucho. Sí, yo también. Quiero mucho a mi compadre. Por ejemplo, esta de delirio y perdón la pregunta que allá van a empezar mis preguntas, pero somos amigos. Sí. ¿Estás pensando en alguien, en delirio, en esa soledad que hoy está en ti? Es que mira, el miedo tiene dos formas que tú puedes elegir. Igual que la soledad. El miedo tiene dos formas. Uno, el miedo que te frena y el miedo que te impulsa. Por supuesto. Y el que te impulsa es al que haces tu amigo. ¿Verdad? Igual que la soledad. Hay soledades que puedes compartirlas con alguien y hay soledades que solamente son tuyas y si las tomas por el lado positivo, se vuelven súper, súper, súper amigas, esas soledades de repente. ¿Y en qué tipo de soledad estás ahora? Yo estoy en una soledad donde estoy pensando mucho en Arturo. Estoy pensando en Arturo, estoy pensando en las necesidades de Arturo hoy, tanto físicamente como mentalmente y como espiritualmente. No sé si hay otros espacios, otros panoramas o otros escenarios, pero ahorita me veo en el escenario donde estoy tratando de satisfacer a Arturo en las necesidades que durante muchos años dejó de satisfacer. ¿Te quieres volver a enamorar de una mujer? Es que yo no me he desenamorado, ese es el problema. ¿Sigues enamorado de tu mujer? Claro. ¿De Gaby? Sí, por eso me quité. ¿Cuántos años de casas? Cuarenta. Es que escuchaba una declaración que dabas a Arturo y me llamó mucho la atención, los conozco. De toda la vida. De toda la vida a Gaby y a ti. Era sobre que en el COVID ella no estuvo. No sí estuvo. Más bien, no quiso que tú estuvieras con ella. Porque no quería contagiarme. Ajá. Ella no quería contagiarme a mí. Y tú querías estar. Sí, yo quise estar. Yo quise estar. Yo pensaba que tú eras el que estabas ya alejándote de Gaby. No, 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 mira. ¿Qué hay ahí? Hay cosas que no, ya no tiene ni caso tocarlas, como hace rato lo escribí, se lo escribía a alguien y me dije, ¿sabes qué? Ahora estoy pensando en Arturo, ahora me voy a dar mis necesidades a mí. Hoy no quiero descuidar a Arturo porque Arturo dio durante muchos años a su Arturo, al cual no reconocieron, ¿sí? De que también estuvo. A ver, pero no te reconocieron. Hay un momento en la vida de la mujer que dice, yo ya cumplí como si fuera un contrato con mis hijos. Ya crecieron, hoy quiero mi vida, hoy quiero estudiar, o quiero pasear, viajar, y dices, como hombre, y dices, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Le sigo chingando? Perdóname la palabra. Entonces, como que se escucha una especie como de, yo ya cumplí con mi contrato. Y no es cierto porque yo hasta el día de hoy sigo cumpliendo con ese contrato porque es, ay, perdóname, es la alarma, no, es la alarma de mis, de mis pastillas, de mis gotas para los ojos, pero no importa esto, Hacemos una pausa, ¿quieres? Ya, ya los meté, ¿no te acuerdas? Entonces, en este caso, Matilde, hay un momento en que la mujer se convierte de esa forma, yo lo comprendo, ¿por qué? Porque, bueno, se vuelve madre, se vuelve abuela, aparte es hija, ¿sí? y cuando tus papis se vuelven muy viejos, pues tienes que estar al pendiente de ellos, todo eso lo comprendo, lo que no comprendo es, lo único que no comprendo que suceda en ninguna pareja es que el hombre ponga al final de la lista a su pareja y es que la mujer ponga al final de la lista a su pareja. ¿Gaby te tenía al final de la lista? No, yo estuve acomodado en varios lugares de esa lista hasta que me fastidié, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Alzaste la mano? ¿Dijiste, hey, aquí estoy? Muchas veces. ¿Y tú, en qué lugar de la lista tenías a Gaby? En esa lista. Mi prioridad de toda la vida. No, Gaby, vamos, no es cierto, fue mi segundo lugar y te voy a explicar por qué, porque mi primer lugar siempre fue mi trabajo. Mi trabajo lo va a hacer toda la vida porque gracias a él puedo yo sacar a Bante, es más, hoy puedo pagar un fideicomiso para mis nietos. ¿Se quejó Gaby por tu trabajo? Fue muy absorbente tu trabajo. Pensemos en que tú eres mujer y tú sabes lo que pudo haber pasado, ya no quiero hablar del tema. Pensemos en eso. ¿Te sigue doliendo, Peniche? No, me sigue enamorando. O sea, lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos una semántica que a veces es como muy errónea, fíjate. yo cuando la pienso a ella la pienso con amor, la pienso con deseo, la pienso con alegría porque soy un hombre que hasta viajando, cuando viajo, de hecho, ahorita salgo de aquí y me vuelvo a ir de viaje. Sí, llegué hoy en la mañana, ¿por qué no? Tú lo sabes, Juan. Me sonrío, ¿por qué? Porque me sonrío de las maldades que nos hacíamos, me sonrío de los momentos bellos que tuvimos, me sonrío de los besos padres que nos dimos. No sé por qué tiene que terminar esto como si fuéramos enemigos, no lo entiendo, pero la mujer toma una postura y crecí en un matriarcado y las conozco perfectamente bien. La mujer tiene una postura, sí, la suya, no hay más. Eso lo respeto con mucho cariño. Te voy a decir mi percepción y te aseguro que la de muchísimas mujeres viendo el matrimonio de Arturo Peniche y Gaby. Ahí te va. ¿Yo nunca la negué? Somos amigos, ahí te va. Pensábamos, claro, Arturo Peniche está en la edad de que se siente muy guapo, está en la edad de que se siente más joven, no quiere envejecer y ahora quiere una mujer más joven. Ay, chingado, ¿y qué voy a hacer con ella? Espérame, y ya mandó por las cocas. Espérame, ¿qué voy a hacer con ella? Yo no soy de los hombres de ese tipo. Y ya mandó por las cocas a su mujer que tanto les sirvió. Esa es nuestra percepción. La mando por un buen trago para tomarnos entre los dos. No, olvídate, no, no, no. Qué bueno que lo estás diciendo. No te interesa en mi vida, no hay ninguna mujer en mi vida, o sea, no me interesan y jovencitas menos. Qué bueno que lo dices. No te interesa porque, ¿qué voy a hacer con una jovencita? Decíamos, qué mala onda, ¿cómo hizo eso Peniche? Seguro es porque cambió por una mujer más joven. Ya veo yo como que, oye, oye, espérame, espérame, así. ¿Seis? No, 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 no. Así. ¿Cómo, mamacita? Hay que estar muy claros con la vida, con la edad. Hay que estar claros con lo que sucede en el camino. ¿Cómo voy a echar a perder mi vida de esa manera? O sea, no fue ni por infidelidad ni por querer sentirte joven. No, el que lo quiera pensar que lo piense, pero... No, no, de tu voz yo te creo. Yo ahorita te puedo decir que a mis 60 años me siento pleno, me siento completo, la edad no es más que un número. Muchos de mis amigos me dicen, güey, ¿a qué horas te apagas? ¿Sí? Le digo, pues no sé, brother, pero tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Además, mis proyectos son a corto plazo, ya no son a largo plazo. Oye, no sé cuánto tiempo me queda. Acaba de morir Ray Liotta, ¿verdad? 67 años, siete más de los que yo tengo ahorita. No importa, a la hora que me toque voy a ser feliz. No, pero falta mucho. Ojalá, ojalá, órale, toco madera, ojalá. Pero a la hora que me toque yo le voy a decir adiós, Dios, gracias. Gracias por dejarme ser tan ecuánime como soy conmigo mismo. Mándale un mensaje a Gabi. Luego te mando el gasto. No, 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 de buena onda, no, ella sabe, ella sabe, sabe lo que siento por ella. Pero realmente yo creo que hay momentos en que pues el hombre y la mujer dejan a desentenderse, no sé. Bueno, son pausas necesarias, tal vez. Posiblemente sea una pausa, posiblemente sea un para siempre, posiblemente, no sé, pero no estoy pensando en eso. Ya lo están diciendo, aún hay más. ¿Ok? ¿Corte? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa porque también este señor canta. Mira, ahora sí que tú sí haces mole, pozole, cantas, diriges, actúas, produces, tiene estudio de grabación. Me encanta la pasta, hermano, y hago una pasta maravillosa. ¿Nos das una receta regresando? Regresando, sí, una bien sencilla de mi mamá que es una cosa espectacular. Vamos. Va. ¿Podemos hablar de esa famosa pasta que hacía tu mamá? Sí, mi mamá hace una pasta, bueno, hacía porque ahorita ya mi mamá ya no cocina, desgraciadamente tiene Alzheimer y a veces ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Esta pastita, hay de cuenta, ponen mantequilla, le ponen un poquito de sal, le ponen un poquito de oliva y le ponen un poquito de orégano. Entonces, dejas que se sufríe. Ya cuando tienes tu pastita, que tiene que ser una pasta cortita, que pueden ser unos, no sé, unos coditos, puede ser unas corbatitas, chiquitas, tiene que ser pasta chiquita, ya cuando la tengan bien, pre-cocida, la ponen y la revuelven con todo eso. Y después le esparces un poquito de polvo de cocinar, del que te guste, el sazonador. ¿Un sazón? Del que te guste. Se lo pones tantito, que no es recomendable por el lúbrico, pero sí, en poquito, y van a ver la pasta más extraordinaria, más fácil de hacer y lo más delicioso que pueden comer. Si lo pueden acompañar con un poquito de pan y le pueden poner un pedacito de pollo al lado, van a ver qué cosa tan deliciosa. Con orégano. Con orégano. ¿Cómo se llama tu mamá? María. Pasta la María Peniche. Doña María, sí, ella es la señora María Peniche. Sí. Sí, porque es tu segundo apellido, ¿verdad? Sí, es mi segundo apellido, sí. Papá nunca se enojó porque el apellido artístico lo llevaba de tu mamá. Yo recuerdo con mi papá que llegaba enojado conmigo y me decía, estos acaban de decirme señor Peniche y yo soy señor Fernández. Y se enojaba con eso. Pero bueno, tocó, tocó, así me decía, se enojaba cuando le decían señor Peniche. Eres un gran papá. Las veces que he hablado con tus hijos, o sea, se rayan y les creo de cómo te quieren, lo que has hecho por ellos, las enseñanzas, el ejemplo. ¿Qué se siente ser papá pavo real? Es que es lo que te digo, yo nunca le, a mí cuando Brandon llegó, cuando mi hija llegó y me decían, ¿me das un consejo papá? Y yo les dije, no, no les voy a dar un buen consejo porque les despedazo la vida. Y si les doy un súper consejo, pues los voy a destrozar en su vida mejor. Ahí les va el abanico. Esto es lo que yo hice para poder solucionar este problema. Ustedes tomen de ese abanico la carta que les convenga. ¿Sí? Porque no quiero ni reclamos de éxito por mí ni reclamos de fracaso por mí. Claro. ¿Sí? Cada quien toma sus riesgos, cada quien se aventura en el camino y en el territorio que quieren seguir y es lo que yo les he enseñado a ellos. Si me dices que si fue un buen padre y significa estar 24 horas con ellos en ser buen padre, pues fui un pésimo padre. Pero si dos horas de mi tiempo que llegaba de trabajar y estudiaba y todo el día siguiente y estuve con ellos dos horas, pero de lleno, creo que fui un buen padre. O sea... Fui buen padre. Yo agradezco mucho la atención de Gaby. Es una extraordinaria madre y ahora es una extraordinaria abuela. Bueno. Oye, es que los famosos y los que gracias a Dios tienen tanto trabajo por ser tan buenos como tú, se privan de muchas cosas en la vida, en los festivales. ¿De qué te has privado? ¿O de qué te privaste con tus hijos por trabajar? Mira, creo que fallé en algunos momentos del día de la madre. Ay, Arturo. Sí, 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 porque yo le decía a Gavita, es el día de las madres, estate con ella, con ellos, y yo tengo llamado, ¿no? Y cuando podía estaba. y me privé de algunos días del padre, pero siempre estuve en sus cumpleaños, siempre estuve buscándolos debajo de la cama cuando le decía, ¿por qué estás escondido ahí? Es que me vas a regañar, ¿por qué te voy a regañar? Le jalaba de las manos, vente para acá, ¿por qué te voy a regañar? Es que hice esto, y yo hice cosas peores, hombre, si te dijera por qué empecé a bolear zapatos. Sí, entonces, pues creo, creo que fui un papá común y corriente, fui un papá que sí, o sea, soy un hombre muy famoso, lo sé, sí, pero soy un hombre ordinario con una profesión extraordinaria, y eso es lo que me hace acercarme a la casa de cada uno de los que ven tu programa, de los que te hacen el favor de ver tu programa, y por consiguiente a cada uno de tus invitados, en este caso a mí. Soy muy agradecido con el público, yo a todo el público lo trato bien, a todo el público, si bien todas las cosas que me han sucedido de repente hasta malas han terminado siendo buenas, yo digo, wow, Diosito, muchas gracias. ¿Repientes de algo? Sí, de no haber estudiado cine en Estados Unidos, tenía muchas ganas de estudiar cine en Estados Unidos. Nunca es tarde, penche. Pues creo que es el momento, si ya lo estaba yo pensando, pero pues ya cuando llegue yo a dirigir, ya voy a estar peor que este, que, que, que quién te puedo decir ahorita, así un director viejito, viejito, viejito. No, pues ya hasta se murieron, ¿eh? Clean is well. Pues don't clean, sí, ya, como clean is well. Y haciendo un lugar de mi toronado voy a hacer mi barracuda. Oye, ¿y la cantada cómo va? Excelente, excelente. Yo creo que en la vida no te puedes quedar con ganas de hacer nada si lo sabes hacer. Si crees que lo puedes hacer o porque te gusta hacerlo, nunca lo vas a saber hacer. Una cosa es que te guste y otra cosa es que lo traigas. Claro. Y este no es un mensaje del señor Dupeyron, al contrario. Odín es un hombre muy inteligente en ese sentido, ¿sí? Pero cuando se lo escuché dije, ay, este güey piensa igual que yo, ¿sí? Es como si yo quisiera ponerme a pintar cuadros y neta, pues no sé pintar. Ni se me da pintar. Pero si me pongo a escribir, si me salen unas cosas maravillosas y si me pongo a cantar, lo hago bien. Hay un pedacito de algo que cantes bonito. Este, ay, ¿no tienes una guitarra? No. ¿No? Solo tú y yo conocemos la historia porque tú y yo la vivimos y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa porque aún hay gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo disfrutamos el viaje desde que nos conocimos que venga el mundo a juzgar al que ama, al que necesitaba y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no, no me arrepiento lo que vivimos. Ya, hasta ahí. ¡Wow! 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 Bueno, quiero aprovechar tu programa para decirles que el día 14, 14 de julio, voy a estar en el Centro Cultural Coyoacán, en una bohemia donde voy a hacer un pasaje de varios compositores, entre ellos está Amanda Miguel, está Diego Verdaguer, está En Paz Descanse Don Diego que lo adoraba y además bueno, Don Diego, está Carlos Macías, está Carlos Rivera, está Rayleigh, está Pato, o sea, es un recorrido de estos grandes compositores, Don José Alfredo Jiménez, traigo varias versiones de sus canciones, pero como enflamencadas, muy bonitas. ¡Qué buen! Traigo algo muy padre en este show, y vamos a estar el 14 en el Salón de Yahoo, 14 de julio a las 9 de la noche los espero. Es más, les voy a invitar un pequeño coctelito del tequila José Julián, que va a estar mi compadre porque vamos, lo invité y le dije ¿y te subes a cantar conmigo algo? Me dice sí, claro que sí, entonces va a estar ahí mi compadre, va a presentar un tequila que él está haciendo y aparte de todo pues va a estar un, ¿puedo decir el gol? Por supuesto. Va a estar acompañándonos el vino 4 soles también que les van a recibir con una copita de vino. ¡Wow! ¿14 de julio? 14 de julio Salón de Yahoo, Centro Cultural Coyoacán. Y el Centro Cultural Coyoacán no es padre, lo que les siguen. Es una belleza, la verdad que sí es padre estar ahí. ¡Qué afortunados! Pues ahí vamos a estar, Peniche. Gracias. Acabo de estar en Acapulco y una persona a la que conocimos, un señor vendiendo cocos, ya sabes, ¿cómo el paisano? ¿Cómo se llama? El... Ah, bueno. Sí, algo así, paisano. Bueno. ¿Y ese qué? Vendiendo cocos y platicándonos de su vida y que se volvió vegetariano y no sé qué, me dijo una frase que me caló y dije, este viaje de Acapulco ya valió la pena porque terminó, ya no íbamos a pagar y decía, muchachos, acuérdense que la felicidad es gratis. Claro. Y es verdad, Peniche. La felicidad tiene un nombre, se llama vida y la vida tiene otro nombre, se llama felicidad y la felicidad, si crees que es algo que se toca, que se percibe, que no, búscala todos los días. Es gratis. Es gratis. Peniche, muchas gracias. Al contrario. Quiero regalar una piedra. No te la voy a aventar, amigo, no. Yo dije, ya me voy a dar una pedrada, una piedrada. Escoge una, la que tú quieres. Híjole hermosa. El color, la forma, la que tú quieres. Vida. Vida. Verde. Vida. Así debe estar nuestro planeta ahora. Sí. Debemos de tenerlo y tratar de tener así nuestro planeta. Pide un deseo. ¿Cómo se está? Pide un deseo, comparte con nosotros qué piensas, qué necesitas, qué quiere Arturo Peniche en este momento, porque toda la gente que nos está viendo y todos los que estamos aquí presentes, vamos a poner la mejor de las vibras para que eso que tú traes en mente se te haga, se te cumpla. Pero si lo digo no se cumple. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Es el programa de Matilde Obregón sin filtros. Aquí se cumple, te lo prometo. Sí, te creo, mira, qué bonita piedra. Gracias por la piedra. Matilde, mi mejor deseo es que nuestro país esté bien, que mejore, que nosotros como mexicanos nos volvamos a unir, que no estemos tan distanciados porque recuerden que todos somos un multifactor. No salgamos a la calle con unas herramientas o digo con una caja de armas. No salgas con una espada, una capa, un escudo, un casco y esto pero les en las piernas. No salgas así. Mejor sal con una cajita. Salgamos todos con una cajita de herramientas para construir en México mejor. Ese es mi mejor deseo y de otros más que tengo. Ya no quiero sentirme solo. Listo. Muchas gracias por esta entrevista, Peniche. Te admiro y te quiero y te respeto mucho. Te llamé con la mente porque vi estos dos programas que te comenté al principio y dije ay, ¿cuándo me invitaron otra vez, Matilde? Mira. Oro por Dios. Mira, mira, mira. Por Dios. Y aquí estamos de nuevo. Qué padre. ¿Ves cómo todo lo que se pide se decreta y se decreta, se da? Decretemos un México mejor, decretemos un mundo o un planeta mejor. Por supuesto que sí. Gracias, Arturo. Gracias, Cristóbal. Como siempre, en la producción. Gracias, Paco y Diego Forastier en las redes sociales. Acuérdense, Matilde Obregón sin filtros todos los viernes en este canal. Gracias. Adiós. 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 Adiós.